La carrera va a jugar, tira un costado Que pa' lo vale sirve el tiro libre ¡Ah, balón! ¡Solo! 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 Y toca el equipo de círculo ¡Ahora, Segui Sánchez! ¡Atraveso! ¡Liaga! ¡Niagини! ¡Liaga! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol años corriendo todas las ganchas del país. Señoras y señores, hay un cambio ahí en el sur, hay un cambio, ¿no? Señoras y señores, uno para el partido municipal, cero para cero para el campo libre. ¡Jalo Cali, Jalo Cali! ¡Bien, Jairo! No hubo nada, señor amigo. Yo creo que no hubo nada, se equivoque al profesor Ciro, le quita la pelota limpiamente el Jairo, se arroja ahí en una carretilla y con la puntita le pica la pelota el Jairo. Yo creo que se apure el profesor Silva y finalmente cobra el tiro libre a favor del municipal. Ahí vemos al profesor Silva que se apure en ese cobro, porque desde el Fata tuvo que haberle sacado la tarjeta roja porque era el último hombre, pero no hubo falta, le pone la puntita le saque el balón. Tiro libre a favor del muni. Ahí va el Chica lo, el Chica lo quiere meter el zapatazo, balón arriba cuando ya. "'Fuera, fuera, 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 fuera. Se vuelve, 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 se vuelve. ¡Bien, Jalo Cali! ¡Gracias!